Víctor Hugo Galicia nos habla en esta ocasión sobre los mitos y realidades del pago de impuestos. Los invitamos a conocerlos. El día de hoy nos encontramos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto, maestro de la Unidad Académica de Contaduría, que nos va a hablar sobre los mitos y realidades del pago de impuestos. ¿Cómo se encuentra maestro? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación y aquí estamos a la orden. Maestro, ¿nos podría hablar un poco sobre los mitos y realidades del pago de impuestos? Le pongo un ejemplo, por ahí había escuchado el mito de que si cobras tu ISR retenido, el hacienda te detiene como a la mira y luego empieza a darte como sanciones, o se pone como muy con lupa de cuáles son tus gastos y como que te tiene así como en una lista. Existía esa creencia justamente que se dio hace algunos años derivado de una serie de circunstancias que por ahí la Secretaría Hacienda en su momento, ahora el SAT, pues se realiza. Es un mito ese de que si uno solicita su devolución de impuestos, tiene condiciones muy específicas y lo van a seguir. No, no es cierto. Hoy los sistemas de recaudación por parte del SAT están muy bien específicos, dependiendo en el régimen en el que nos encontremos, las condiciones bajo las cuales nosotros recibimos nuestros ingresos, y la posibilidad que hoy tenemos de hacer también nuestras declaraciones en base ya a los sistemas que el propio SAT tiene. La realidad es que hoy, si usted tiene un saldo a favor que le tenga que regresar el SAT, la Secretaría de Hacienda, lo podemos hacer sin ningún problema, podemos hacer la solicitud, ya también el trámite es muy rápido, es muy eficiente, es muy eficaz, y prácticamente en cinco días, redice el SAT y le dice si tiene derecho o no a recibir eso. Y no es cierto tampoco que si lo van a estar cuestionando y lo van a estar viendo, tampoco es eso. Creo que hoy las condiciones bajo las cuales el SAT se maneja son mucho y más transparentes, son muy precisas, dependiendo del régimen en el que nos encontremos, si somos de régimen de incorporación fiscal, régimen de confianza, de personas físicas con actividad empresarial o de personas morales, pues ya tenemos nuestras obligaciones fiscales, que en ese sentido también es importante que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos y que nosotros pues estemos en esa parte. Entonces, se convierte en un mito el hecho de que si solicito mi devolución, me van a estar fiscalizando de más, no, tampoco es eso en ese sentido. Otro de los mitos que nos interesaría que, pues a ver un poquito, es, ¿cuánto debe de ascender tu deuda para que el SAT te sancione o te multe? El SAT sanciona en función a las obligaciones que nosotros dejamos de cumplir, ¿sí? Por ejemplo, estoy obligado a pagar impuestos, posiblemente si soy como persona física o con actividad empresarial, pero si soy asalariado, pues mi patrón es el que hace la devolución, digo, la retención de impuestos y lo entera a la Secretaría de Hacienda, concretamente al SAT. Entonces, son algunos mitos que se tienen y al final de cuentas, dependiendo, insisto, del régimen en el que nos encontremos, pues es la obligatoriedad que tenemos para cumplir justamente con esa parte del compromiso fiscal. Muchas gracias por habernos hablado un poquito de estos mitos, que creo que todavía hay muchos más, ¿no? Así es. Por aclarar, los invitamos a que nos acompañen a nuestra siguiente cápsula y a que sigan al maestro en sus redes sociales y nos podría compartir sus redes. Sí, como no, estamos en Facebook como Víctor Pugo Galiza Soto o en Twitter, en este caso, es hashtag como Biugazo. También los invitamos a ustedes a que nos escriban en nuestras redes sociales con dudas, preguntas, cualquier tema que les gustaría hablar, nos pueden mandar sus preguntas y nosotros aquí hablaremos de ello con gusto. Y nos despedimos y nos vemos en la siguiente cápsula.